Háblanos tantito del interconductismo, Javi. No, no me metas a eso, no soy experto en interconductismo. En general, ¿cuál es la diferencia entre el interconductismo y el conductismo? Creo que la diferencia es más filosófica que otra cosa, ¿no? No me odian interconductistas, no sé. Que probablemente hay, si nos llega a haber uno, va a ser dos, tres, ¿no? Interconductistas en México. Sí, no hay nunca. Hay menos que pájaros dodos. Y es muy interesante la historia del interconductismo en México porque tenemos, no sé, tenemos a uno de los representantes más grandes a nivel mundial que trabajó aquí, que nos dio mucho empuje histórico, nos dio mucha investigación, nos dio unos libros muy bonitos. Bueno, él no nos los dio. No nos los dio, se los compramos. Saludos, Emilio. Aparte es un tipazo. Sería un honor que Emilio llegara a ver esto. Sería padrísimo, sería padrísimo. Creo que también un poco la idea de este podcast es retomar, pues justo lo que hizo Emilio, un grupo de estudio entre personas interesadas en la psicología y darles empuje científico. Pero bueno, interconductismo. Pues se trata de ubicar al ser humano como un todo, como un organismo completo. Ya no lo vamos a separar por sus órganos ni lo vamos a separar de su contexto. Lo vamos a entender como un organismo que interactúa constantemente con un ambiente. Es decir, parte de la concepción básica de que la única forma que un ser humano existe es en un ambiente. Exactamente. Nunca hemos conocido a un ser humano que no esté en un ambiente. No se puede. No se puede. Por lo tanto, pensar que la conducta que se da en un ser humano es algo aislada al contexto en el que se da o al ambiente que se da, es un error. Total y absolutamente. Dicho en otras palabras, si nosotros estudiáramos la conducta de tomar cerveza, estaría sumamente incompleto porque la conducta de tomar cerveza en un estadio de chivas o de tigres es sumamente diferente a la conducta de tomar cerveza en una misa. En el entendido de que son, no, en el entendido de que son ambientes y contextos sumamente diferentes y que ejercitan una influencia sobre la conducta y la conducta o el comportamiento o la operante, genera un cambio en el ambiente en el cual vive. Por lo tanto, no podríamos separar como objeto de estudio al ser humano, a la conducta y al ambiente. Sí, te entiendo bien. E incluso no podríamos separar al ser humano en mente y cuerpo o cerebro-cuerpo, porque es uno, es uno solo. No hay nada en el ambiente que afecte solo a tu cerebro o que afecte solo a tu brazo. O sea, no tomas cerveza porque algo en el ambiente movió tu brazo o porque algo en el ambiente detonó algo en tu cerebro y tu cerebro movió tu brazo. No hay nada en el ambiente que afecte solo a tu cerebro. No hay nada en el ambiente que afecte solo a tu cerebro. No hay nada en el ambiente que afecte solo a tu cerebro.